En este vídeo vamos a ver lo que es la realidad virtual. Manetta y Blade lo definen como un sistema de computación usado para crear un mundo artificial en el cual el usuario tiene la impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos en él. Pero en realidad que es una foto 360. Las fotografías 360 permiten al usuario moverse dentro de la imagen para observarla desde el mejor ángulo. 360 grados significa, como su nombre indica, la posibilidad de disfrutar de un contenido 360 grados alrededor del protagonista. Estáis viendo en pantalla una foto equirectangular que correspondería a una foto 360 grados. La vemos así porque no está en una plataforma giroscópica. Cuando nosotros descargamos la foto se ve en este tamaño y se ve deformada. Para ver una foto en 360 grados correctamente tenemos que recurrir a las plataformas adecuadas. Por ejemplo, esta que tenemos en pantalla que es polygoogle.com y se pueden ver aquí tours virtuales. A continuación os he puesto algunos ejemplos de marketing en realidad virtual. Tanto de museos, como turismo, inmobiliarias, showrooms, aulas virtuales, diseño de modas y experiencias. Pinchando en los enlaces podéis verlo. Aplicaciones para hacer fotografía 360 grados. Tenemos la de Google Street View, que es gratuita y se puede descargar para iOS y Android en nuestro teléfono o nuestra tablet. Esta aplicación permite crear panorámicas que se pueden compartir o no en Google Maps. Es muy sencilla de usar y la interfaz va guiando al usuario para que tome distintos puntos de referencia al momento de hacer la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría esta aplicación de Google. El punto nos va dirigiendo para que vayamos haciendo fotos tirando hacia la derecha. Hay que ir despacio para que de forma cuidadosa se vaya encajando una foto con otra. Este método, la verdad es que es bastante inexacto, sobre todo porque luego puedes volver a duplicar alguna de las formas que hay en la fotografía y a veces hay que pasarlo por Photoshop o por un programa similar para editarlo. Es cierto que se puede hacer lo que sería el suelo y lo que sería el cielo, pero ya veréis que las uniones no son demasiado buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una segunda sería la de HD Panorama, que tiene alta definición y es muy rápida. Hay una opción gratuita y otra de pago. Normalmente las de pago tienen más ventajas. Está disponible solamente para Android. Bubly, además de tomar las imágenes, captura el sonido ambiente mientras está sacando la foto. Está disponible para iOS. DMD Panorama es otra aplicación que tiene un sistema de captura sencillo y automático. Permite hacer panorámicas de forma muy sencilla. Es gratuita. Y también tenemos otra que se llama Fotopanorama. Con la cámara y el sensor de orientación es posible hacer fotografías 360 que fluyan con gran nitidez. También es gratuita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!